Está arrepentido y pide una quinta oportunidad, este sería, Enrique López, alias, El Fantasma, un palabrero que es responsable de 300 faltas en el país, y 200 faltas en California, Estados Unidos. Este sujeto fue detenido cuando trataba de enviar dinero a su jefe, en su poder se le encontró una bolsa que contenía la suma de 30 mil dólares, todo el dinero ha sido incautado, y alias El Fantasma, ha sido llevado a la fiscalía, pero al parecer cuando este sujeto fue detenido, había un policía que trabajaría con la pandilla, y le habría avisado a sus jefes que están en Estados Unidos, quienes de inmediato han intentado negociar su liberación con los policías, antes que sea llevado a la fiscalía, y estos sujetos han intentado darles 10 mil dólares a cada policía a cambio de que lo dejen libre a alias El Fantasma, pero los policías no aceptaron, pero ya descubrieron quien fue el policía que los contactó con el jefe de Estados Unidos, y en esos momentos también fue detenido el policía, y llevado a la fiscalía junto a alias El Fantasma con todas las evidencias, que opinas tu, cuantos años crees, que le deberían de dar al policía que lo quería ayudar.